Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. En un ratito más, Salvador D'Aquila. Información que necesitas, opinión que invita a pensar, música que disfrutás. En un ratito más, comenzamos la semana con Salvador D'Aquila. Ocho y un minuto de la mañana, muy buenos días. ¿Cómo te va? ¿Bien? Bueno, la verdad que nos alegramos de que una vez más estés del otro lado escuchando nuestro programa aquí en Conexión Abierta, radio online, donde cada lunes de 8 a 10 de la mañana comenzamos la semana compartiendo un ratito más. Hoy, lunes 11 de abril de 2022, pleno abril, ya pleno otoño. Y como siempre, comienzo saludando a nuestros compañeros de trabajo. Muy buenos días. Tere Mármol en la Operación Técnica. Muy buenos días, Alejandro Muñoz, ya manejando nuestras redes sociales y en media hora con nosotros, no solo con la Corona de Deportes, sino también compartiendo otros temas. A esta hora, 8 y un minuto, la temperatura se ubica alrededor de los 18 grados. Salió el sol. La mañana estaba... Bueno, todas las noches estuvo medio tormentosa, ¿viste? Llovió y parecía que iba a aclarar a partir del mediodía, pero me parece que ya ha aclarado. No sé si queda alguna posibilidad de lluvia, pero ya ha aclarado y como que aclara para el resto de la semana. Para hoy tenemos pronosticada una temperatura máxima de 22 grados, pero a partir de mañana, con temperaturas un poquito más bajas durante la noche, 10, 11 grados como para dormir bien, tenemos temperaturas lindas para el otoño, máximas de 20, mínimas de 10, 11, y días muy soleados, inclusive hasta el próximo domingo. Ojalá, en esta Semana Santa, que hoy se inicia, muy buen tiempo sobre Buenos Aires. Decía que son las 8 y 2 minutos de la mañana. Viste que hay una posibilidad de que retracemos los relojes una hora para aprovechar la luz natural. ¿Te gustaría que se retrasen los relojes? ¿Qué significaría? Y significaría que a la mañana, entre comillas, amanecería más temprano. Está bueno eso, sobre todo en pleno invierno, para los chicos que van al colegio, ¿viste? Porque en pleno invierno, con el uso horario actual, a las 8 en punto de la mañana, recién sale el sol. En pleno invierno, ¿no? Este, claro, anochece más temprano. Vos sabés que, según algunos especialistas, digo, Colombeck, entre ellos, un científico joven, y además quizás lo habrás visto en televisión durante muchos años, promoviendo así la ciencia en forma popular, muy bien hechos esos programas, sostiene que nuestro país no está de acuerdo con el uso horario que le correspondería, que es de menos 3, estamos ubicados en menos 4, y por eso cabría la posibilidad de justamente retrasar los relojes una hora. Lo primero que se me ocurre pensar es porque hace como 20 años, creo que no se cambian, porque en alguna época se cambiaba, o sea, durante cada año, al principio de la primavera y al principio del otoño, se modificaban los relojes. Parece ser que dejó de hacerse simplemente por una suerte de desidia, como que se olvidaron un año y la cosa quedó así, ¿no? Este, y después la discusión, porque está la otra, está la cuestión también del ahorro de energía, si realmente se ahorra energía cambiando el uso horario o no. Bueno, se lo dejo a los especialistas del tema, yo no tengo opinión formada porque en verdad es lindo, cuando uno se levanta que ya haya luz natural, pero también es lindo que a la noche, viste, se estire el día, ¿no? Aunque ya no es obligatorio, muchos siguen usando el barbijo en la provincia de Buenos Aires. Es verdad, y vos sabés que sobre todo en los jóvenes, jóvenes muy jóvenes, los que serían preadolescentes, 12, 14, 15 años, como que quedó la costumbre, viste, de tener el rostro medio tapado, y como que les cuesta mostrarse, a algunos, no a todos, por supuesto, a cara descubierta. Lo cierto es que se aprecia, se aprecia que muchos lo siguen utilizando, no solo en lugares cerrados, y sorprende, ¿no? Lo que es el hábito. Lo que pasa es que este es un hábito molesto, el del barbijo, o sea, está bien, uno lo ha incorporado por necesidad, sobre todo en ámbitos cerrados, sobre todo en el servicio de transporte público, pero es un hábito molesto, así que no se entiende muy bien que no hayan hecho el clic todavía aquellos que lo siguen utilizando casi como en plena pandemia. Lo cierto es que, bueno, ya puede dejar de usarse, y la pregunta que acompaña a eso es si el COVID se terminó, no hay más, pandemia, pandemia no hay más, claramente. Ahora, ¿el COVID se terminó? ¿Podemos estar seguros de que no regresará? No, seguros no podemos estar, porque realmente hay distintas teorías, algunos dicen que se pueden combinar determinadas cepas y regresar con fuerza, pero lo cierto es que, más allá de que hemos desconfiado siempre de la estadística y siempre de la información que nos ha brindado el Estado durante estos últimos dos años y pico, por primera vez ayer se reportó un solo fallecido por COVID. Bueno, aprovechemos entonces que la pandemia está en retirada. Inclusive en los lugares donde se vacuna, prácticamente no hay gente. Ahora se pone el acento más en la vacuna antigripal, que es la que siempre comienza a darse, creo que hoy 11 de abril comienza a darse inclusive para los jubilados de PAMI en forma gratuita. Y la última información que tiene que ver con la ciudad, yo no sé si vos estás acostumbrado a tomar taxis, viste que se ha reducido mucho el número de taxis en la ciudad de Buenos Aires en los últimos años. Eso debido fundamentalmente a la aparición de las aplicaciones como Uber, Cabify y otras que claramente atentaron contra el servicio de taxis tal cual lo conocíamos tradicionalmente. Y muchos taxistas se pasaron también. O sea, no es que hayan dejado su trabajo, sino que dejaron de depender, digamos, del taxímetro de orden ciudadano como estábamos acostumbrados. Bueno, los taxis van a aumentar la tarifa un 30%. La verdad que, claro, ¿cómo no va a haber menos taxis y no va a haber menos pasajeros? Realmente cuesta mucho viajar en taxi. El servicio de transporte público no es brillante, pero convengamos que con los metrobuses ha mejorado en la ciudad de Buenos Aires. Me parece que esto es lo de los taxis. Va a bajar, va a seguir bajando el número de taxis en la ciudad de Buenos Aires y va a quedar, bueno, en el número que se corresponde con esta nueva realidad. Bueno, como siempre, estamos en Facebook, nuestra fanpage es un ratito más, en Instagram, un ratito más Argentina, y también durante toda la semana podés volver a ver o ver el programa y escucharlo en el canal de YouTube de Conexión Abierta. Allí se sube después, apenas unos minutos después que terminamos. Y ahora durante estas dos horas podés comunicarte con nosotros por WhatsApp al 3798-5415 3798-5415 Recibimos tus saludos, mensajes, opiniones, sugerencias y críticas. Alejandro Muñoz en su columna, como le llamamos nosotros, emotiva, va a hablar de algo particular. Una medallista paraolímpica que ha presentado un libro de cuentos infantiles. Bueno, vamos a ver de qué se trata eso. Y en la última media hora, junto con el entrevistado de hoy, Iván Moravsky, nos vamos a ingresar, director de cine, vamos a ingresar, o vamos a salir, mejor dicho, de esta realidad que siempre nos toca, ¿no? de economía, de políticos, de política, de la guerra. Vamos a tener una media hora que se dio, no es que la buscamos especialmente, pero muy relacionado con todo lo artístico, con el arte. Así que me parece que va a ser un lindo relax. Por supuesto, como dije, los temas de hoy tienen que ver con la educación. La educación, una vez más, se pone en primer plano. ¿Se pone en primer plano? Lo vamos a conversar. Como dije, las actitudes y las decisiones de nuestros políticos, la guerra en Ucrania, el deporte, de nuestra manera, con nuestra perspectiva. Así que los invito a continuar con nosotros hasta las 10 de la mañana. Ahora vamos a ir a la música, pero antes de la música, Arba tiene algo para decirte. Adherite a ingresos brutos simplificado y en un pago fijo mensual cumplí con el monotributo y en impuesto a los ingresos brutos. Simplificate. Más beneficios, menos trámites. Arba, agencia de recaudación de la provincia de Buenos Aires. Lunes por la madrugada, yo cierro los ojos y veo tu cara que sonríe en cómplice de amor. Días en la carretera, yo siento aquí dentro la ilusión de apreciar lo mejor. Yo no sé si es que se va a estar bien. Así no hay luces de sed, me hago el vino sin serena. Yo ya no comprendo nada, tantas caras equivocadas como manchas en el mar. Noches de milagro y día pateando en una ciudad vacía en la oscuridad de tus brazos. Quizás hoy si te quedes conmigo, más allá de toda la pena, siento que la vida es buena para vos. Yo sé si es que se va a estar bien, Más allá de toda la pena, siento que la vida es buena para vos. Comenzamos la semana juntos. Muy bien, buen tema para comenzar el lunes. El lunes pasado también comenzamos con lunes por la madrugada, pero en la versión más actual de la nueva formación de los Abuelos de la Nada junto con Ricardo Mollo. Esta es la versión original cantando Miguel Abuelo. Tiene mucho más punch. Quisimos hoy recordarla. Bueno, me acota aquí Alejandro. Munoz, nuestro compañero que está trabajando en las redes sociales, que en 2009 fue el último cambio de uso horario en la Argentina y en aquel momento 11 provincias quedaron exceptuadas. Claro, porque cada provincia tiene la facultad, digamos, de sumarse o no a la propuesta. Sí, pero así como en orden... Es verdad esto, por supuesto, y le agradecemos a Alejandro que nos haya aportado el dato. Pero también es cierto que desde 1969 o algo por el estilo que no se hace así, digamos, de manera constante y periódica. Bueno, por supuesto, no nos podemos poner de acuerdo nosotros ni siquiera con el uso horario que nos corresponde. Que la Argentina, por su, digamos, posición geográfica, como dije, le corresponde el uso menos 3 desde el meridiano de Greenwich y en una poquita del menos 4 le toca a Occidente, sobre todo a Mendoza, la parte occidente de nuestro país. Bueno, veremos qué pasa con eso. Probablemente no pase nada, pero bueno, sea como fuere. Este primer bloque... Bueno, la política y nuestros políticos. La verdad que tenemos... Los argentinos somos gente muy curiosa, realmente. No sé, en nuestra sociedad cómo nos acostumbramos a todos no lo entiendo. Mirá, Feletti, lo ubicás, Roberto Feletti, secretario de Comercio, el que está a cargo de... teóricamente de lograr que la inflación no avance. Después vamos a hablar específicamente de eso, pero ahora vamos a hablar de... de... de algunas definiciones que dijo, ¿no? Feletti dijo, esto se puede poner feo, hablando, por supuesto, de los precios que suben, la falta de una política económica consistente. El tema es que habla como si fuera un opositor cuando es gobierno. ¿Sí? O sea, se está quejando de la política económica, se está quejando de que los alimentos suben cuando él es responsable de alguna manera, o por lo menos aceptó ese puesto. Yo no creo que pueda depender mucho de Feletti que se frene la inflación, porque ya hablamos acá mil veces que los mecanismos que él intenta aplicar en nuestro concepto no sirven y la experiencia dice que no sirven, nunca han funcionado. pero, ¿cómo hace esas declaraciones? Esto se puede poner feo. Sí, ya sabemos que se puede poner feo, pero insisto, habla como si fuera un opositor. Igual que Kicillof. ¿Qué dijo Axel Kicillof? En el conurbano y el interior no da más la situación social. El tema es que él es el gobernador. O sea, si vos me decís que está parado en la vida de enfrente, entonces está denunciando una realidad, bueno, si yo se entiende, más allá de que tiene razón en lo que dice, pero, ¿cómo se ¿cómo se entiende que siendo responsable se manifieste de esa manera? No lo entiendo. Bueno, por eso vemos como tenemos una nueva categoría, me parece que sucede solamente en la Argentina, los oficialistas opositores. O sea, son parte del gobierno pero al mismo tiempo son opositores. Esto solo se entiende en el gobierno bicéfalo que tenemos donde las dos cabezas Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, presidente y vice respectivamente, bueno, no se ponen de acuerdo y además no solo discuten entre ellos sino que buscan el poder de distintas formas, ¿no? O las soluciones a los problemas que tenemos de distinta manera. Otro tema es la corrupción de nuestros políticos. Procesaron a Guillermo Moreno. Guillermo Moreno ex secretario de comercio. ¿Vos sabés que Guillermo Moreno más allá de, supongo que lo conocés, más allá de su, en fin, su forma de manifestarse, su forma de hacer política, dicen, y puedo creerlo, que es un tipo que no no deja plata en su bolsillo, no se pone plata ajena en su bolsillo. Concretamente lo que podíamos decir un funcionario honesto. sin embargo, lo han procesado por malversar fondos del mercado central, donde él tuvo mucho predicamento. Claro, nosotros decimos es honesto el político si no se queda con dinero, y claro, hay tanto que se ha quedado con tanto dinero que parecería que lo es, pero no le ponemos el título de deshonesto si utiliza mal los fondos públicos. por ejemplo, y vamos a hablar después de esto, del tema de las cajas, las famosas cajas que tienen los políticos. Te recuerdo que Guillermo Moreno fue el que hizo que la inflación fuera del 0.8% durante no sé cuántos meses, pero porque al INDEC le decía este es el índice que tenés que informar, no porque la inflación real fuera esa. ¿Qué son las cajas? También algo que hemos naturalizado y nos hemos lo comentamos como si fuese una ¿cómo decirlo? una realidad que no puede cambiarse y sin embargo es un signo de deshonestidad claramente. Cuando dice que la cámpora maneja ciertas cajas, la ANSES, el PAMI, cuando Massa maneja ciertas cajas a través de su esposa AISA, por ejemplo, la empresa, ¿qué significa que manejan cajas? Significa que toman esas empresas públicas como feudos propios que les permite no solo y me parece que a lo mejor a esta altura es el menor de los problemas que hagan ingresar gente sin idoneidad entonces las plantas pasan de tener AISA, por ejemplo, creo que hace 10, 12 años tenía 3.000 empleados y se manejaba sin problemas creo que ahora tiene 8.000 y no es que hayan mejorado el servicio sino que es el contrario a veces se entorpece cuando hay más gente de la debida bueno significa manejar esos fondos a discreción ¿para qué? para hacer política o sea para utilizarlo en beneficio propio en definitiva eso también es un acto de deshonestidad y de corrupción sin embargo acá lo hemos naturalizado asumimos que los distintos espacios políticos por ejemplo que está en el gobierno tienen sus empresas para servirse de ellas para hacer política en beneficio propio lo hemos naturalizado y eso es un acto de corrupción podríamos decir de malversación de fondos el motivo por el cual procesaron a Guillermo Moreno ya que estamos hablando de corrupción no es menor que con el tema de la hidrovía la famosa hidrovía esta este este canal que tiene la Argentina desde el norte hasta el sur para poder hacer llegar sus producciones un fiscal denunció graves irregularidades en la licitación claro es un negocio enorme entonces cada quien está intentando tomarla vuelvo a insistir para lograr beneficios para sí no para el país y si hablamos de corrupción la gran noticia de estos últimos días fue que han condenado a Sergio Uribarri Uribarri ex gobernador de Entre Ríos justamente por por hechos de corrupción ocho años de cárcel en este momento Uribarri estaba ocupando la embajada en Israel y por supuesto fue desplazado los delitos de especulado y negociaciones incompatibles con la función pública son los que lo llevaron a una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y ocho años de corrupción un ex gobernador son cosas muy graves que acá pasan viste no digo desapercibidas pero casi al común de la sociedad como que estos temas no le interesan y deberían ser centrales bueno tenemos el caso de de un hecho en Chubut que se quemó un expediente y se cerró un caso de corrupción por contrataciones truchas en la lotería provincial se quemó un expediente estamos en pleno siglo 21 y yo no sé pero me parece que en la justicia se siguen cosiendo los legajos con hilo y aguja viste las fojas se cosen con hilos y aguja o se queman expediente y entonces vos quedás no sé los comprometidos con ese expediente quedan totalmente absueltos parece que la informática no está siendo utilizada debidamente en la justicia y ya que hablamos de justicia esto no es un político es un juez pero sabemos que acá los jueces hacen política y permanentemente para unos o para otros el juez Ramos Padilla está bien el caso es particular él falló sobre una toma de tierras una mega toma de tierras en los hornos que fue la podríamos decir la usurpación más grande de tierras en la provincia de Buenos Aires y consideró que no fue delito esa usurpación porque el terreno estaba sin alambrado el terreno la fracción el campo estaba sin alambrado porque lo hicieron de día y porque no hubo hechos de violencia en esa toma de tierras vos sabés que la propiedad privada es uno de los principios desde la doctrina social de la iglesia hasta un principio republicano la propiedad privada entonces imaginemos que vos tenés dos lotes no en pleno campo sino tenés dos lotes dos terrenos no sé en el conurbano en cualquier localidad del conurbano no muy cerca del centro pero tampoco tan alejado entonces con el mismo criterio alguien podría ocupar esos dos terrenos si lo hace de día y sin hechos de violencia simplemente porque vos estabas distraído o estabas en otra cosa o vivís lejos o lo que fuere y el terreno deja de ser tuyo no parece muy consistente ¿no es cierto? los argumentos distintos vuelvo a insistir que son dos casos distintos pero la argumentación desde el punto de vista de la ley es la misma y no parece muy este muy consistente ¿no? bueno pero así lo determinó el juez Ramos Padilla que si la toma de tierra se cede día y sin violencia no es ilegal raro pero bueno estas cuestiones de nuestros políticos no solo se dan en el oficialismo sino también que se dan en la oposición en lo personal la foto de Mauricio Macri el expresidente junto a Donald Trump en su residencia de Palm Beach en Estados Unidos a mí me dio un poquito de vergüenzita ¿qué querés que te diga? ya sé son amigotes supuestamente se conocen hace mucho tiempo por cuestiones de negocios pero si el expresidente lo que pretendió con esto fue mostrar el aval de de cierto poder en los Estados Unidos para lanzarse a a una nueva candidatura en la Argentina no me parece lo más apropiado insisto a mí no me gustó esa foto por lo que representa ellos tienen el derecho de hacer lo que quieran en su vida privada pero para utilizarla políticamente así y me parece equivocado vuelvo a insistir a mí me dio cierta vergüenza como tal bien podríamos poner bajo la lupa las declaraciones de de la reta también que se candidatea a presidente para el 2023 respecto de los cortes viste que él siempre fue amigo de la mesura digamos de ser paciente y se puso muy duro con el tema de los piquetes está bien los piquetes en los 9 de julio es para ponerse duro ahora ese cambio tan abrupto es porque las encuestas le están marcando que la gente está más cansada y entonces si la el viento sopla para allá yo Beleta me ubico de la misma forma quiero decir estas actitudes eh del cual por ejemplo Massa es tal vez el mayor exponente el mayor exponente son en fin con estos políticos es difícil construir un país realmente en serio ¿no es cierto? bueno y así estamos lo que nos sucede es consecuencia de los dirigentes y el modo que ellos entienden la política no para servir a las necesidades del país de la nación y de su gente sino para bueno este ellos tener un lugar de poder con el cual no sé qué tipo de satisfacción sabemos que el poder da satisfacciones pero eh si el poder no es servicio no sirve bueno general los políticos que tenemos no sirven es una pena que generalicemos de esta forma porque sabemos que hay muchos que probablemente no estén tan enviciados y tengan una auténtico vocación de servicio pero las idas y vueltas que pegan viste el modo en que se sitúan este insisto según calienta el sol nos hace dudar en general y es una pena porque como siempre decimos la política es la quizás la más noble de las este posiciones actitudes que un ser humano puede adoptar ¿por qué? y porque es ponerse al servicio del otro tal vez una de las acciones más nobles claro si se la interpreta de esta manera ponerse al servicio de los demás y no servirse de ella son las ocho y media bueno nos vamos un poquito de música ya la vamos a tener Alejandro con Muñoz y Alejandro Muñoz con nosotros y vamos a conversar de distintos temas no solo de deporte quédate con nosotros no dejemos de cuidarnos usemos siempre tapaboca mantengamos distancia elijamos espacios abiertos ventilemos lugares cerrados para más información entra a buenosaires.gob.ar barra coronavirus cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad I get up in the evening ¡Gracias! 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 En un ratito más, desayunamos. Muy bien, acabamos de escuchar a Bruce Springsteen de voz, ¿eh? Dancing in the Dark, Bailando en la Oscuridad. Son las 8 y 35 y ya está con nosotros Alejandro Muñoz. Muy buenos días, Alejandro. ¿Cómo estás? Buen día, Salvador. ¿Cómo estás? ¿Cómo empezaste la semana? Excelente, como siempre, por supuesto. Me gusta porque hay lunes... O sea, uno queda medio embalado del domingo al lunes cuando está preparando el programa, ¿viste? A veces no se duerme del todo bien. Así que más bien es una continuidad, más que un comienzo de semana. Bueno, quiero compartir con vos un tema que, como siempre, vos sabés que nos preocupa desde años y años que iniciamos nuestro programa, como es la educación es un eje en nuestro programa. Sí. Y hay una iniciativa de la Nación, o sea, del Gobierno Nacional, para que este año las escuelas primarias tengan una hora más de clases por día. Se pretende con eso, bueno, fortalecer de alguna manera el proceso de enseñanza-aprendizaje, que la verdad está muy debilitado en nuestro país, pero muy debilitado. Los... Cada vez que hay un testeo, cada vez que hay algún tipo de análisis, son terribles. El último que estaba leyendo, creo que en todo el país, de 100 chicos solamente 16 terminan en el secundario en tiempo y en forma. 16, o sea, es un horror. Y por supuesto que son pocos los que dominan temas básicos de lengua y matemáticas, que ya no solo tienen que ver con un trabajo, sino que tienen que ver con la vida misma, ¿no? O sea, no es solamente una cuestión de, bueno, a ver qué tan eruditos somos, sino que para desarrollarte en tu vida personal, en tu vida laboral, necesitas conocimientos mínimos de matemáticas, de expresión. Bueno, este... para tratar de ir, de alguna manera, en el sentido correcto, como decimos nosotros, Nación pretende, entonces, sumar una hora de clases más por día en las escuelas primarias. Y inmediatamente surgió la objeción. ¿De quién? ¿De dónde podía venir? Y de don Roberto Varadel, líder de Suteo y también algo que ver con Cetera, que rechazan esta extensión horaria sin una discusión paritaria. Quiero decir, el pero, el no, es lo primero que les surge, porque también podría uno decir, si la respuesta fuera... Sí, la verdad que nos parece excelente, che, pero mirá, discutamos el tema de los ingresos, porque te imaginas que los maestros van a tener más cargas horarias. Ya expresado de esa manera, ya sería distinto, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. La Nación prevé una inversión importante de 18 mil millones de pesos para pagarles a los docentes, pero bueno, la discusión acá hay, me gustaría conocer tu opinión, porque yo sabés qué pienso, Alejandro, todo el tiempo es... ¿Qué pensás? Que uno no quiera vasallar derechos, o sea, el sindicalismo es algo bueno, lástima que acá se ha desvirtuado tanto que se convierten en, ¿cómo decir?, en chantajistas de lo que la Nación a veces pretende hacer, ¿no es cierto?, o del país necesita, o del país necesita. Entonces la pregunta es, ¿cómo haríamos para soslayar a esta gente sin, qué sé yo, arbitrariamente meterlos presos, por decir algo, no es cierto?, o sin actuar con... o sea, ¿cómo se hace? No, no, pero para mí, desde mi punto de vista, hay que primero hacer entender, a la clase política sobre todo, de que si van de la mano de estos sindicalistas, porque muchos llegan por un favor, por amiguismo, no es que van trepando y van trabajando por sus trabajadores. ¿Por qué todos tienen fortuna en poco tiempo? ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación lógica? Porque siempre hablamos de lo mismo, ah, pero vos cómo podés sostener una barbaridad así, cómo podés decir que hacen las cosas por izquierda, y nunca se habla del tema central. Este, entonces, lo primero, está bien, macanudo, o sea, que la clase política entienda de dejar de apañar y amañar, digamos, estos contubernios con los sindicalistas. Perfecto, pero ya están instalados, o sea, Moyano hace, en este fin de semana, bloqueó la ciudad de San Nicolás, porque dos camioneros, este, que fueron acusados correctamente de extorsión, y fueron presos, y el tipo, arbitrariamente, este, bloqueó la ciudad de San Nicolás, no recogió la basura, quiero decir, ya están instalados, o sea, ya están, o sea, claro, o sea, cómo, o sea, cómo, cómo los sacamos a Varadel si los siguen votando, este, sus, no sé, sus bases, de alguna forma se mantienen. ¿Pero vos te imaginás que, en este caso, Moyano vaya preso, por ejemplo? No, de ninguna forma, por eso digo, ¿cómo lo hacemos para sobrayarlos estando ahí? A mí se me ocurrió algo con el tema de la educación, ¿no? Vos sabés que, lamentablemente, la escuela no está solamente para, para educar, digamos, en el sentido de dar conocimientos. Lamentablemente, desde hace muchos, pero muchos años, se dedica, este, a contener socialmente, se dedica a, eh, dar, lo que se llama socialización a los chicos, o sea, todo aquello que ya deberían traer desde su casa, eh, saber, este, no sé, desde pedir por favor y decir gracias, hasta, este, las normas básicas de, de, de una comunidad, todo eso lo da la escuela hoy, porque los chicos vienen, muchos de ellos, medio como animalitos, ¿no? Y, además, les dan de comer, y, además, les dan de merendar, y, además, este, y todo eso cae, de alguna forma, sobre los maestros. Tal vez una manera sería, tal vez, digo yo, ¿no? De, no sé, mantener a los maestros en su esquema, así, ese que defiende tanto a sus sindicalistas, de, eh, de impartir solamente el conocimiento que la escuela debiera dar, y sumar otra gente que no dependiese de esos, de esos sindicatos, para, para las otras acciones, ¿no? Que tienen que ver con acompañar a los chicos, darles el comer, este, en fin, como, voy a utilizar un término que es feo, como dividir, digamos, ¿eh? Pero se entiende, sí, 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 sí. Para que no tengan tanto poder, pero el problema no es que tengan poder, el problema es que lo utilizan para, por ejemplo, como en este caso, este, trabar algo tan básico como para el desarrollo y el futuro de nuestro país, ¿no? Claro. Eh, ya, hablando puntualmente de la medida, me parece que sumar una hora más puede ser muy productivo, y con semejante inversión, sobre todo, no dejo de pensar que es una medida de cotillón para la tribuna, eh, porque primero habría que lograr que lo que está hoy establecido funcione. Eh, lo mismo, lo que te nombraba, te mencionaba el lunes pasado, Sí. Eh, sobre determinadas escuelas donde hay clases dos veces por semana, como mucho, donde esperan a que inicien las clases para darse cuenta de que no hay agua, nos olvidamos de hacer la conexión. Te estoy hablando cosas literales, no estoy exagerando nada. Sí, 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 sí. Eh, no, no, las estufas, las estufas no andan, no funcionan. Eh, así que vengan la semana que viene. Eh, no, la profesora se tomó, esta semana no va a venir, porque decidió que se van a tomar las horas. Cantidades y cantidades. Durante la pandemia, eh, participamos con el desayunador, bueno, siempre recaigo en el mismo tema, pero en los Zoom, en las cuentas, las plataformas de Zoom de los chicos, eh, y veíamos, hay un montón de profesores que se esforzaban en darles tarea todos los días, vamos chicos, ya nos vamos a volver a ver, tengamos paciencia, a tal hora me conecto, quiero charlar con ustedes, quiero ver cómo están. Y otros profesores no aparecieron en toda la pandemia. Sí, eso es lo otro, ¿no? Porque uno cuando habla de esta manera, eh, parecería que, que todo está igual. Y no, hay muchos que, muchos maestros y profesores que, que han tenido una sobrecarga, que, que se preocupan por los chicos, que hacen un seguimiento. Totalmente. Eh, y bueno, y está la otra, la otra, el otro platillo, ¿no? Que, que realmente es lo que, lo que vos decís. No sé, es, la verdad que, eh, si tantos, segmentos en nuestro país, tantos andaribeles están funcionando mal, el tema de la educación es uno de ellos, es una, realmente un drama mayúsculo, eh, pero es esencial producir algún cambio, es esencial. Eh, tenemos hipotecado el futuro de esta manera, eh. Bueno, yo quiero decir un par de cosas para compensar esto, que tienen que ver con la educación. La Universidad de Buenos Aires se mantiene entre las 50 mejores universidades del mundo, por lo menos en 5 materias. ¿Por qué la UBA se mantiene, este, con, con alto, eh, este, prestigio? Y porque a la universidad llegan aquellos que tuvieron la suerte de poder estudiar, eh, como corresponde una primaria, una secundaria. O sea, somos conscientes de que esta división es lacerante, porque, bueno, la mitad, o sea, se está produciendo esa grieta, que no es política, pero que cada vez produce una división mayor, que es la cultural, y que, bueno, tiene consecuencias así. Y recordemos, eh, no me quiero estirar mucho en el tiempo, recordemos el revuelo que se armó cuando María Eugenia Vidal dijo que los pobres no llegaban a la universidad, eh, y salió la defensa moral, la reserva moral de nuestro país a decir que eso es una falacia, porque yo conozco un chico en Villa Insuperable que una vez llegó a estudiar abogacía. Sí, sí, sí. Y los otros 20 millones, eh, viste, no se habla de eso, se esconden porque yo conozco a una persona que sí pudo. Sí, sí, sí. Porque nunca se tratan de fondo los temas, ese es el tema. Todo cotillón. Si tenemos a Elegante que les enseñe el abecedario, estamos jodidos. Y lo otro que quiero mencionar también como una suerte de símbolo de nuestro país, los 30 años de la Biblioteca Nacional, ese edificio enorme que está ahí en Tecoleta, creo que es eso, sí. Sí, las ceras, la calle de las avenidas. 30 años que se inauguró y que tuvo 30 años para construirse. O sea, era casi un elefante blanco, lo salvaba en un último momento. Bueno, realidades de una involución. Recordemos, nuestro país fue pionero, era de las naciones más desarrolladas en cuanto a temas educativos, 100 años atrás, y todavía los que tenemos algunos años más somos los privilegiados, producto de esa educación pública de otro tiempo, pública, era de los guardapolos blancos, la de que donde se igualaban todas las clases sociales, donde la enseñanza era igual para todos, donde vos podías estar sentado en una escuela primaria pública, no sé, con un futuro presidente o un futuro diputado, o vos mismo serlo, en cualquier lugar de nuestro país, en cualquier lugar, no solo de la Ciudad de Buenos Aires, sino también del conurbano, en cualquier lugar. Una verdadera pena esa involución de nuestro país. Escuchamos un poquito de música antes de ir al deporte, ¿le parece? Adelante. Bueno, a ver qué tenemos. A que los días de lluvia se nos hicieran largos, a que las rosas son solo espinas que se te clavan. Y ahora estoy bailando, sonriendo, silbando, nadie me está jodiendo. Me aumentaron el sueldo, canto cuando me baño, no hay otoño ni invierno, primavera todo el año, saludo a los vecinos, ya no hay perros que ladren, desde que tú te has ido. Me he ido de puta madre. Qué bien me va, me va, me va, desde que tú te has ido. Qué bien me va, me va, me va, desde que tú te has ido. El teléfono suena y no para, hoy tengo tantos planes para el fin de semana. Los amigos que se fueron regresan, cerrando cada herida, abriendo una cerveza. El espejo me dice, guapa, estás en tu mejor etapa. Ay, quiérete, sacúdete, que lo malo es un TVT. Y ahora estoy bailando. Ay, sonriendo, silbando, nadie me está jodiendo. Me aumentaron el sueldo, canto cuando me baño, no hay otoño ni invierno, primavera todo el año. Saludar a los vecinos, todas las puertas se abren, desde que tú te has ido. Me ha ido de puta madre. Bueno, parece que todos los problemas de Cani García, el intérprete de esta canción, eran del tipo que tenía al lado. ¿Cómo se llama este tema, Muñoz? Cuéntenos. De puta madre. Pero, no sea grosero. Así se llama el tema. Porque me pareció... Porque no lo nombra mucho durante la canción eso. Me pareció raro. Sí, realmente. Bueno, está contentísima la muchacha. ¿Para qué se puso de novio, se casó con ese muchacho? Se eligió mal. Que asúmalo, que asúmalo suyo. Bueno, pero estaba muy feliz, nos alegramos por eso. Bueno, vamos al deporte, amigo. ¿Por dónde quiere ir? Bueno, voy a empezar con algo que sucedió anoche. Facundo Campasso, que juega en la NBA, en Denver, fue expulsado. Algo que no es normal en el básquet. Una falta grosera, un empujón que hizo que su rival se golpee la cabeza contra el piso. Así que fue expulsado justo en el último partido de la temporada regular. Y justo cuando están todos los focos puestos en su continuidad, o no, en Denver Nuggets, en su equipo. Así que un cierre bastante oscuro para esta temporada donde tuvo muy pocos minutos y quedó en el centro de la escena por una jugada, como se dice en el deporte, de caliente. Lo fue a buscar y lo empujó sin pelota, lo tiró al suelo e hizo que se golpee la cabeza. Es duro el básquet, ¿eh? En todas las categorías es duro el básquet. No es tan limpito como podría parecer. Bueno, lo lamentamos por Campasso. ¿Qué más? Hablamos de Robert Rojas, el futbolista paraguayo de River, que sufrió la semana pasada la lesión, la fractura de Tibi Peronet en el partido contra Alianza Lima por la Copa Libertadores en Perú. Y que, curiosamente y lamentablemente durante la intervención quirúrgica sufrió un espasmo coronario. Fue algo que sorprendió a los médicos. El propio médico de River, Pedro Hansing, dijo que no se esperaban este tema que surgió tan de golpe. El espasmo coronario, y lo tengo acá porque lo estuve buscando para saber exactamente qué era, es una restricción temporal de los músculos de la pared de una de las arterias que envía sangre al corazón. O sea, casi se le queda. Casi se le queda en la operación. Exactamente. Ahora ya está controlado, pero esa recuperación, sumado a la de la fractura de Tibi Peronet, va a llevar mucho tiempo hasta detectar qué es lo que sucedió. Y otra vez se pone el foco en los problemas coronarios de los deportistas post-COVID. Sí, son muchos. Son muchos. Es verdad, son muchos. Bueno, este... ¿Qué me cuenta del bar, Muñoz? Tenemos bar, ¿no? El bar. En lugar de estar todo tranquilo y todo solucionado, cada vez tenemos más discusiones. Está buenísimo. Claro. Y yo te dije que iba a ser la comida de los programas durante mucho tiempo. Sí, por supuesto. Se amplió el show más que la justicia. Exactamente. Tal cual. Hemos encontrado un elemento más para no impartir justicia. Bueno, siempre polémico. Nunca una... Tuvimos, por ejemplo, en Independiente Tigre, sobre el final, un penal para Tigre por una mano a 20 centímetros de distancia de la jugada desde donde impacta el jugador de Tigre hasta donde estaba el jugador de Independiente. No había distancia, pero fue sancionado penal. Y me parece... Sí. ¿Para vos fue penal? No, no, la verdad ni lo vi. No, no, no. Ah, bueno. Sinceramente no me interesó. Perdón. Tengo cosas más importantes que ver eso. Bueno, y hubo otra jugada que me parece que va a hacer que algunas cosas se recapaciten. En el partido Boca-Vélez hubo un penal clarísimo de un jugador de Boca que se estira cual hubo Conte jugando al volei para bloquear un cabezazo. Frena la pelota con la mano, desvía la pelota con la mano. Y no lo dieron. Todo. No lo cobraron, lo revisaron en el bar. Todas polémicas, horas de canales deportivos hablando de eso. Y resulta que la pelota antes se había ido. O sea, cuando patea el jugador el córner, la pelota sale. Pero eso nunca lo informaron. Bueno, escúchame. Entonces se le dio alas a un montón de cosas. Me parece que hay que empezar a transmitir eso de otra manera. Ya que hablaste del partido independiente Tigre, sí hubo algo que me interesó en el día previo. No, en el mismo día antes de que se jugara el partido. Y es que la noticia en la sección deporte de los diarios hablando del partido en la previa, digamos. Sí, sí, sí. Prácticamente no mencionaban nada del partido en sí, sino de lo que se esperaba como la lucha entre fracciones de las distintas fracciones de la barra brava de Independiente para lograr el poder. Y a mí esas cosas me decepcionan pero terriblemente. O sea, yo pensaba para mí en lugar de analizar no sé quiénes juegan, cuáles son las posibilidades de uno, si Independiente gana, si se acerca la punta, si Tigre, que esto, que lo otro. Leí absolutamente el 99,9% de toda la nota tenía que ver con lo que la policía estaba previendo y esperaba y los... Exacto. ¿Qué deporte es ese? ¿Qué fútbol? Está bien, yo entiendo que sea pasión de multitudes, pero cada vez está más divirtuado realmente. Claro que sí. ¿Qué más tenemos? Son tres barras en Independiente. Tres barras distintas, dos de las cuales hoy están juntas. Hay un pacto para manejar entre ambas barras el negocio, por supuesto, no el aliento y Begote Álvarez que quedó fuera de ese negocio y quiere volver. Lo mismo sucedió en River ayer. 253 barras fueron detenidas en la previa del partido contra Argentinos Juniors. Es impresionante la imagen de verlos a todos acostados en el suelo. O sea, con este contexto, con este marco, ¿qué sentido tiene hablar del fútbol propiamente dicho? La verdad, para mí, ninguno. Bueno, ¿qué más tenemos para comentar? ¿Vuelve el boxeo en Cuba después de muchísimo tiempo? Desde 1962 cuando el señor Fidel Castro decidió prohibir el boxeo profesional, bueno, hoy, hace poquitos días, se empezó a hablar de la chance de que el boxeo en Cuba vuelva a ser rentable. Recordemos que durante, por supuesto, naturalmente, un país con tantos púgiles destacados, lo estuvo fuera de su país, curiosamente. El caso más resonante es el de Mantequilla Nápoles, cubano, nacionalizado, mexicano, campeón del mundo en numerosas ocasiones. pero además muchos cubanos como Stevenson, por ejemplo, que es un ídolo total y un enorme boxeador, que digamos, se mantenían en la isla, lo hacían como, entre comillas, amateurs, por eso tanta medalla olímpica que tuvo Cuba en boxeo y en otros, ¿no es cierto? Sí, una forma de, en fin, de darle publicidad a la revolución, digamos. Así que va, puede ser que, y bueno, sí, tienen que, tienen que adecuarse al mundo, ¿no? Cuba se abre al boxeo profesional, qué sé yo, no sé si es el cambio más importante, pero el deporte que estamos hablando es importante. Bueno, vamos a la emotiva porque le quedan apenas 10 segundos, por favor. Lo voy a hacer corto. Dale. En un ratito más, historias para debatir, analizar y emocionarse. Alejandro Muñoz y una mirada distinta al mundo del deporte. Bueno, ¿cuál es la mirada distinta a este de unes? Antonella Ruiz Díaz es una atleta paralímpica argentina muy destacada, entre Rihanna ella, que brilló en los Juegos Paralímpicos de Tokio, que se disputaron el año pasado, ganando una medalla de bronce en lanzamiento de peso, así se llama en los Juegos Paralímpicos la categoría de similar al lanzamiento de martillo. Bueno, esto despertó la curiosidad de la escritora Lorena Laterza, quien se adentró un poco más en conocer la historia de vida de Antonella Ruiz Díaz y escribió un libro de cuentos infantiles apodado La Pequeña Gigante donde detalla a modo de, por un lado, entretenimiento para los más chicos y también como enseñanza de vida todo lo que tuvo que pasar Antonella Ruiz Díaz en su vida para llegar a la cima del deporte y también para superar obstáculos porque ella es profesora de fitness no es solamente deportista sino que tiene una actividad que venció un montón de prejuicios y de barreras y trabaja pensando también en los demás ayudando en numerosas ONG así que Lorena Laterza la escritora lanzó este libro que también está disponible en lenguaje de señas y en audiolibro para los más chiquitos o sea, la autora se llama entonces Lorena Laterza y lo escribió el libro Los cuentos infantiles inspirados en la figura de Antonella Ruiz Díaz exactamente medallista paralímpica bueno, está bien eso es incluir ¿no es cierto? no sé en el libro aparece todo ese tipo de cosas no, no no sé voy a leerlo y después te digo bueno, ok bueno, Macanudos me gustó esto gracias Muñoz muy bien la seguimos en un estudio un abrazo nosotros nos vamos a la pausa de la radio volvemos en apenas dos minutitos para la segunda hora del programa comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta este medio está asociado a Cademad Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales desde Buenos Aires transmite las 24 horas por Internet Conexión Abierta una nueva opción en radio Conexión Abierta Conexión Abierta tu medio audiovisual Coronavirus Coronavirus medidas preventivas en Conexión Abierta queremos recordarte las recomendaciones otorgadas por la Organización Mundial de la Salud lavarse las manos con regularidad toser y estornudar en el pliegue del codo desinfectar y ventilar los lugares habitados la transmisión del virus es de persona a persona mantener distancia y resguardate en tu hogar para evitar la concurrencia masiva a las guardias y evitar contagios dentro de los centros hospitalarios se recomienda llamar a los siguientes números telefónicos en todo el país línea del Ministerio de Salud de la Nación 0800 222 1002 Ciudad de Buenos Aires 107 Juntos podemos prevenir y evitar la propagación del coronavirus Conexión Abierta nuestra forma de hacer radio sumate a nuestra fanpage buscanos como Conexión Abierta y seguir las novedades de los programas a través de nuestro twitter arroba Conexión Abierta Conexión Abierta una nueva forma de escuchar la radio y es donde vos estás Para que todos los chicos y chicas tengan las mismas oportunidades de aprender y crecer seguimos aumentando y ampliando las asignaciones incrementamos el monto de la asignación universal por hijo en un 46% y por primera vez en la historia están cobrando asignaciones los hijos de monotributistas y trabajadores temporarios Juntos estamos cambiando en serio Sigamos haciendo lo que hay que hacer Presidencia de la Nación Hábitos saludables Costumbres que nos benefician Alimentación Caminatas Atrevernos a cuidarnos Nutrir nuestro espíritu Recapacitar Grupos de reflexión Todos los jueves a las 9 Una hora para meditar Con la doctora Aileen Wheeler Por Conexión Abierta Donde Vos Estás Una nueva forma de escuchar la radio y es Donde Vos Estás La radio de la Universidad Abierta Interamericana www.conexionabierta.com.ar Conexión Abierta 24 horas online Conexión Abierta Conexión Abierta Solo para Vos Solo para Vos Fin de espacio publicitario en Conexión Abierta Conexión Abierta Conexión Abierta Ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital Conexión Abierta Nuestra forma de hacer radio Comenzando la semana Vos y Salvador Dáquila en Conexión Abierta 9 y 5 de la mañana segunda hora de nuestro programa del día de hoy tenemos 20 grados en la ciudad de Buenos Aires aparentemente la lluvia ya pasó y vamos a tener durante todos los próximos días en esta semana santa muy buen clima muy buen clima otoñal con temperaturas mínimas que rondarán los 10-11 grados y las máximas alrededor de los 20 grados días soleados mayormente así que a disfrutar y para aquellos que el fin de semana a partir del jueves viajarán tal vez para estar con sus familiares para pasar las Pascuas tal vez simplemente para tener unos días de recreación que no son incompatibles unas cosas con las otras la actividad religiosa no es incompatible también con el paseo les espera un fin de semana muy agradable prácticamente en todo el país hemos hablado de educación hemos hablado de política y ahora vamos a hablar de economía y vamos a hablar también de lo que sucede en la guerra de Ucrania y te te pido que nos acompañes en la última media hora o te lo recomiendo porque vamos a hablar de cosas que tienen que ver con el arte y que nos va a permitir salir un poco de toda esta temática pero antes ARBA tiene algo para decirte suscribite a la boleta por mail y obtené hasta un 20% de descuento simplificate más beneficios menos trámites ARBA agencia de recaudación de la provincia de Buenos Aires compartimos un ratito más comenzando la semana y el tema de la economía tiene que ver con la inflación fundamentalmente que no da tregua en la ciudad de Buenos Aires el 5.9% para marzo a nivel país se va a conocer el próximo miércoles la CGT ha previsto su cálculo no sé cómo lo realizan 6.8% supongo que la CGT lo tirará un poquito para arriba para poder presionar mejor en sus negociaciones pero bueno el index será el que tenga la última palabra insisto lo conoceremos este próximo miércoles ya se está previendo para todo el año un porcentaje del 60% de inflación un porcentaje del 60% de inflación es una enormidad y por eso los gremios ya están pidiendo un 50% ahora con un reajuste cada 3 meses bueno es lógico lo que pasa que en esta ruedita en la que estamos todos los hamsters argentinos perdemos todos nunca alcanzamos por más que las negociaciones sean fructíferas pero no gana nadie con esto así que es un primer tema que honestamente no sé cómo se va a resolver sin medidas de fondo importantes importantes que parecería que este gobierno no tiene el respaldo político como para para hacerlos incluyendo el acuerdo con el FMI que teóricamente obliga a determinadas restricciones ajustes llamales si querés pero bueno vamos a ver cómo se desarrolla vos sabés que yo trato siempre de dar una buena noticia a la que tenga que ver con la economía y cada vez cuesta más encontrarla pero hay alguna por ejemplo respecto a la situación laboral el empleo registrado ya recuperó todos los puestos perdidos durante la pandemia eso es una buena noticia claro lo que hemos hablado en programas anteriores es que un sueldo en blanco un trabajo en blanco no te asegura no ser pobre o sea esa es la miseria en la que nos encontramos todos los argentinos bueno esto de todos los argentinos es una forma de decir ya sabemos que hay un 10% de argentinos que tienen la capacidad económica para hacer cualquier cosa entre ellos la mayoría de los políticos pero es una buena noticia que vamos a tratar de tomarla como tal que el empleo se haya recuperado respecto de los puestos que perdió durante la pandemia bueno pasamos rapidito por la economía porque la verdad la verdad es si no dar vuelta siempre sobre la misma noria la reacción tiene que estar dada por el otro lado o sea tenemos que recuperar nuestros valores ciudadanos nuestros valores políticos me refiero a nosotros la gente común la gente trabajadora para que bueno para que cada vez tengamos mejores gobiernos mejores políticos y mejores representantes mientras eso no suceda podemos hablar todo el día de estas cuestiones pero no se van a poder revertir vamos a la música y pasamos al otro tema serio de hoy que es la guerra en Ucrania un ratito más no se van a poder revertir ¡Gracias! 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 Estamos escuchando Easy Lover, Philip Bailey junto a Phil Collins. Bueno, nos metemos entonces en este cuarto bloque, quinto bloque, la guerra de Ucrania. Claro, está sucediendo lo que inevitablemente sucede en todas las guerras, ¿no es cierto? Se están produciendo, no es solamente un enfrentamiento de países, sino que se están matando a la población civil y hay algunos hechos tan graves que, como siempre digo, para nosotros desde tan lejos es imposible imaginarlo. Aunque uno haga un esfuerzo, es imposible meterse en ese horror. Como por ejemplo, los 50 muertos civiles en una estación de trenes, Kramatorsk, por misiles con bombas racimo. ¡Qué maldad, ¿no? Vos pensá que, en un momento dado, alguien conscientemente decide un ataque, como si acá atacaran, por ejemplo, Constitución. La estación de trenes, no retiro. Entonces, y lo hacen con un armamento que está prohibido, aunque algunos países no adhirieron, como Rusia. Están prohibidos por ciertas convenciones que hay inclusive para la guerra. Y entonces se matan chicos, mujeres, gente común que está ahí tratando de viajar para ir a trabajar, para ir a su casa. ¿Cómo imaginas eso? Bueno, esto es lo que ha sucedido entonces en esta estación de ferrocarriles, Kramatorsk, por misiles con bombas racimo. Hay otros hechos que también se conocen, como esta suerte de hallazgos macabros, fosas comunes en la ciudad de Bucha. ¿Y cuántos casos más habrá que ni siquiera se informan, que ni siquiera se conocen? Entonces, ya no es una pelea entre militares profesionales de un lado y del otro, sino que, en este caso, Rusia está atacando población civil para, bueno, que impere el terror, que trata de bajar el ánimo de los defensores. Entonces, insisto, ¿cuántas serán las cosas que no conocemos y que no podemos imaginar? La tragedia de esta guerra, como de todas las guerras. Por eso, el presidente de Ucrania, Blodomir Zelensky, ha pedido respuestas muy duras de la comunidad mundial por la masacre de Kramatorsk. También le reclamó a la ONU un juicio contra Rusia por las masacres que se estaban produciendo en Ucrania. Un juicio como el de Nuremberg, dice él, ¿no? Recordemos, Nuremberg fue el juicio que se realizó contra los nazis después de la Segunda Guerra Mundial en esa ciudad, Nuremberg. Bueno, acusados de criminales de guerra, muchos de ellos. Paralelamente, y como medida más que lógica y mínima, se ha suspendido a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Vos sabés, la Argentina, finalmente, en un acto de responsabilidad, creo yo, y de vergüenza, votó a favor de esta suspensión de Rusia. No sé qué hubiera pasado si la votación era dos meses atrás, pero bueno, hemos votado a favor. Pero vos fijate que hay dos docenas de países que votaron en contra, o sea, que se han puesto en el lugar de Rusia. Por ejemplo, China, Irán, Vietnam y Corea del Norte, y en nuestra región, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Cuba. Yo me pregunto, ¿no?, ante estos hechos que hemos, así, someramente, comentado, detallado, hace unos instantes. Los pueblos de esos países, la gente de esos países, ¿estaría a favor o estaría en contra? Yo creo que la gente común, no importa si el régimen del país es comunista, es capitalista, es lo que quiera llamarle, la gente no puede estar a favor de eso, de esas matanzas. O sea, hasta qué punto los gobiernos, este, nada tienen que ver con aquellos que supuestamente representan, ¿no? Que son los ciudadanos o los habitantes de cada país. Y hay otras naciones que se abstuvieron, como diciendo, bueno, me lavo las manos, más o menos, ¿no? Como Pilatos, ya que estamos hablando de Semana Santa, ya que estamos de Semana Santa. 58 países, nada menos, la India, entre ellas, en nuestra América, Brasil y México. ¿Qué hay detrás de eso? Está bien, hay intereses, intereses comerciales normalmente, pero yo creo que el mundo tendría que ser más rotundo en algunas definiciones, si queremos que este mundo cambie, ¿no? Y estas ambigüedades que se dan, aunque reconozcamos que la inmensa mayoría votó a favor de la suspensión de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, repetimos, este, esta, esta ambigüedad, y bueno, marca una pobre evolución de la humanidad, ¿eh? Pobre evolución. Bueno, sigamos confiando en que alguna vez estas cosas cambien. Vamos a la música y en unos minutitos nomás vamos a tener con nosotros a Iván Moravsky, director de cine, que, bueno, vamos a hablar no solo de ese arte, sino también de alguna organización que se ha formado en el sur del conurbano bonaerense para favorecer proyectos artísticos. Vamos, Tere, por favor. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. No dejemos de cuidar. De nada sirve el porqué, de nada sirve el valor, de nada sirve volver. Yo me pregunté hasta cuándo te querré como hasta hoy. Vos me enseñaste llorando, que de nada sirve el adiós. Seguro de nada sirve, mi amor. Me gusta lo que no tengo y quiero lo que no doy. No me comprendo a mí mismo. No sé entregarte la vida, tampoco vivir sin vos. Yo sé que de nada sirve, mi amor. Yo sé que de nada sirve, mi amor. Mi jardín ya no te espera porque ya corté la flor y todo lo que me queda es cantarte con el alma. Estamos escuchando a No te va a gustar con Jorge Drexler. De nada sirve se llama este tema. Bueno, son las 9 y 23 minutos de la mañana. Nos vamos a tomar un respiro de esta realidad que a veces nos quiere tirar siempre para abajo. Bueno, vamos a apuntar también a otras realidades que nos permiten elevarnos. Y por eso el entrevistado de hoy quisimos que fuera Iván Moravsky. Iván Moravsky es director de cine. El Merchis, su ópera prima. Y también es uno de los líderes y fundadores del proyecto Cine Urbano Sur para la producción y realización audiovisual de formato profesional. por el cual hoy lo convocamos. Buenos días, Iván. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Salva. ¿Nos escuchás? Lo escucho perfecto. Bueno, fantástico. También te escuchamos muy bien. Te tenemos. Bueno, gracias por concedernos esta entrevista. Nosotros queremos, como siempre, en programas de actualidad, no pesarnos permanentemente en las cosas que nos rodean. Bueno, mejor dicho, también poner el ojo en otras realidades que son un poco más conducentes y elevadas para el género humano. Contanos un poquito cómo va tu obra, cómo va tus realizaciones. Contame un poco qué están haciendo allá en el partido Almirante Brown, ¿no es cierto? Respecto de estos proyectos audiovisuales de forma profesional. Dale. Bueno, mira, después de la pandemia y toda esa etapa de encierro y estar solitario, uno empezó a pensar la manera de volver a activar. Y bueno, Cine Urbano Sur, tuve unas reuniones con Cultura de Almirante Brown. Y planteé el proyecto junto con mis compañeros, Mariano Santángelo y Alejandro Velardes, que bueno, estamos convocando a realizadores, cualquier miembro del campo audiovisual se podría sumar a este proyecto. Y aquel que no tiene experiencia y no haya estudiado nada sobre cine también, porque vamos a dar cursos de formación para que luego se acoplen a los proyectos. La idea de Cine Urbano Sur es producir y realizar cualquier producto audiovisual, en el sentido de ficción, cortometraje o largometraje, desde el Conurbano Sur. Crear acá un espacio que se produzca cine, que no sea solo capital. Cuando decís solo capital, ¿es una realidad, una verdad? O sea, el cine se produce solamente en la ciudad de Buenos Aires. Mirá, cuando nosotros sacamos el merch y todos nos preguntaban y se sorprendían de que la película se hizo parte acá en Zona Sur. En realidad que los realizadores, la mayoría de los actores, la producción en sí, salió de acá, de Zona Sur. Si bien las locaciones fueron diversas, se filmó en Capital, se filmó en La Costa, pero que la producción fue de Zona Sur, eso fue algo que sorprendió a muchos. Incluso me lo han contado con alguna nota en el diario, dijeron, una película acá en Loma de Zamora. ¿Cómo puede ser? Era muy extraño. Y cómo nace esta idea de cine urbano sur, a partir de una propuesta, no sé, de la gente del principio de Almirante Brown, a partir de una propuesta de ustedes, ¿de dónde surge la idea? A ver, ¿cuál fue la semilla de cine urbano sur? La semilla fue un poco el germen, fue un poco el merchi, donde yo vi que a partir de lo que se generó con la película y el grupo humano con el que trabajé, un entusiasmo tremendo, entonces, y gente alrededor, y lo que generó después la película, en cuanto a acercamientos y vínculos. Sí. Bueno, eso fue como el germen de a mí, hacerme pensar en que había un hueco, había algo ahí. Bueno, en la pandemia, tanto tiempo mirando el techo, tanto tiempo solo, tanto tiempo encerrado, empecé a pensar en la posibilidad de... ¿Cómo hacemos otra película? Exactamente, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos, pero ya con el aval de un ente, porque necesitás sí o sí, para hacerlo... Porque la película del merchi fue una locura hacerla, pudo salir muy mal, en muchas cuestiones. Pero salió bastante bien. Pero salió bien. Digamos que el merchi, permíteme, para la gente que a lo mejor no está, no la conoce la película, que ahora vamos a decir dónde y cómo puede verla, es una película de cine negro, Iván Moraz, que es su director, es... la verdad que es una buena película, una muy buena película, donde uno podría decir, no por aficionados, pero sí por gente que de alguna manera está obligada a ganarse la vida también de otra manera, porque con el cine no alcanza, o por lo menos hasta ahora no alcanza. El merchi está en la plataforma Mowis, ¿no es cierto? Mowis. Mowis. www.mowis.com La verdad que la recomendamos, porque vemos tanta película mala, que esta vale la pena recomendarla. Bueno, vos decís entonces que a partir de este hecho y lo que generó a su alrededor, te pusiste a pensar que hay mucha gente que querría participar de otros proyectos similares a este. Sí. La idea era cómo generar ese espacio de encuentro, primero que nos... haya un lugar que nos encuentre, ¿no? Por eso pensé en el municipio, como primero vaya avalando el proyecto y también que sea como un espacio de encuentro, porque de uno solo, del individuo, es muy difícil. Entonces necesitamos un ente que nos represente. Y bueno, ahí fue que años después, cuando se fue liberando todo esto, en diciembre del año pasado, noviembre, por ahí, le presentamos un proyecto ya escrito, tiene como 10 páginas, ¿no? Está bastante largo, está todo detallado, cómo va a funcionar, porque una cosa es decirles, otra de cómo se va a hacer, ¿no? ¿Lo presentaron espontáneamente, tocaron el timbre o tenían algún puente? No, no, yo tenía un contacto, yo tenía un contacto, me hizo un puente, de un centro cultural de Claypole, le conocía a la directora de Cultura del Mentebrón. Directora de Cultura. Me pasó el celular y empecé a... bueno, me presenté y le dije si nos podíamos reunir para un proyecto, una propuesta que teníamos, y bueno, ella aceptó y nos juntamos, se lo contamos brevemente, y bueno, después se lo mandamos para que lo lea completo, porque son 10 páginas, en el ratito que nos dio no lo podíamos contar todo, y bueno, después nos dieron el ok. ¿Y de qué manera los apoyan desde el municipio de Almirante Brown? Lo destacamos porque la verdad que nos parece algo importante, antes de continuar con Centro Urbano Sur, perdón, sin Urbano Sur, nosotros siempre decimos aquí, sostenemos que la faceta artística de toda persona, de todos, que todos la tenemos de alguna manera, tal vez sea lo que más nos hace hombres o mujeres, ¿no es cierto? Más nos hace personas, más nos hace crecer. Por eso buscamos siempre que de alguna manera se desarrolle cada vez más, aunque no se ejerza profesionalmente, pero viste, que haya aficiones artísticas, sea cual le fuere, y esta, la del cine, nos parece una cosa espectacular, por eso estamos concediéndote esta charla, estamos hablando de esto, y por eso también estamos felicitando al municipio de Almirante Brown, que lo ha facilitado, ¿no? Contanos de qué manera los apoyan, a ver. Mirá, el cine, como bien decís vos, es una disciplina artística muy complicada de hacer, porque necesitas muchos recursos, entonces... Es muy abarcativo, claro. Claro, no es decir, bueno, hoy me despierto de una película, bueno, no es fácil, ¿no? Necesitas recursos humanos, logísticos, bien accesibles. Por ahora, el municipio nos dio el espacio, nos está colaborando con el espacio, con la logística. Sí. Si armamos algún evento, tenemos gente que se encarga de ayudarnos a hacer lo a cabo, como el otro día, del de la charla, que, bueno, el cientificista Claudio ahí hizo un poco de todo, ¿no? Con el sonido, las luces... O sea, les ofrecieron un espacio físico, que es un teatro. Es el teatro Enrique Santos de Isepolo, que está ahí a una cuadra de la estación de Bursaco. Ahí va a ser el centro nuestro de reuniones, de proyectos, de encuentros, de los cursos que vamos a dar. Vamos a dar tres cursos. Uno voy a dar yo, de producción y realización audiovisual, los sábados, de 13 horas a 15. Mariano, que es actor, va a dar actuación frente a cámara, los jueves, de... A la respuesta de 7 a 9. Sí, de 7 a 9. De 19 a 21. De 19 a 21. Ajá. El otro compañero, Alejandro, que somos tres los... La comisión directiva va a dar un taller de montaje y edición que va a ser virtual. Ajá. Entonces, si alguien quisiera, alguien nos está escuchando o ve el programa durante la semana y quisiera acercarse simplemente porque tiene una inquietud. Primero, ¿tiene que tener conocimientos previos o puede acercarse cualquier persona que, en fin, le fascine ese mundillo, digamos? Esto está abierto para todo el mundo. El que no tiene experiencia puede venir y sumarse. El que no sabe puede venir y sumarse a través de los cursos. Va ganando experiencia y va ganando el conocimiento que se necesita para hacer una película. Porque, bueno, se puede lanzar por más que te guste. Y si tenés algún tipo de conocimiento o experiencia, puedes... También, porque nosotros, la idea nuestra es fundar una asociación civil. Y estamos en proceso de juntar la gente, que puede ser cualquiera de los que esté escuchando, que se le acerque, y ser miembro de la asociación civil, que, bueno, va a ser la que va a poner en funcionamiento todo esto. Por ahora somos cuatro o cinco personas en la asociación civil. Claro, para poder llevar adelante, inclusive, sus propios proyectos, ¿no es cierto? O sea, es una forma de juntarse para llevar adelante los proyectos. Entonces, si alguien se quiere acercar, tiene que hacerlo al Teatro Santos y Cepo, Enrique Santos y Cepo. En realidad, físicamente sí, pero en realidad primero hay que llenar un formulario que está en nuestro Instagram, que es cine.urbano.sur. Ahí hay un link en la bio del Instagram. Hay un enlace que te lleva directamente al formulario. Y ese formulario es para que estés, figuras en nuestra base de datos, para que después estemos en contacto con vos, te llamemos o te mandemos un mensaje, lo pongamos en un grupo de difusión de WhatsApp. Y ahí, bueno, vas a tener toda la información de cómo acercarte y cómo venir. Cine.urbano.sur. Cine.urbano.sur en Instagram. Y si alguno vive cerca, se acerca los sábados a las dos de la tarde, dijiste. A las 13 y los jueves. A las 13 y las jueves a las 19. Y curiosidad un poquito. Bueno, ese es el modo entonces de sumarse. ¿Y cuáles serían los próximos pasos? ¿Ya hicieron una convocatoria? ¿Hicieron una primera convocatoria? ¿Hicieron una primera reunión? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo les fue? El jueves 7 de abril fue que hicimos la primera charla informativa, la primera reunión, presentando a la comunidad el proyecto, porque mucha gente se anotó, se anotaron en el formulario este, que estoy diciendo más de 150 personas. ¿Cuántas? ¿Cuántas personas? Más de 150. Un lindo número, ¿no? Sí. La verdad que sí, nos sorprendió. Los primeros días ya había casi 100, así que bueno. Y la reunión se hizo en el teatro del Bursaco, Enrique Santos dice. Claro, porque los días esos, en los escenarios que te dije, el municipio nos da el salón, o sea, el aula donde vamos a dar las clases, la sala principal con pantalla y el escenario. O sea, todo eso para nosotros, para usarlo. Es un muy lindo teatro ese, con mucha capacidad, la verdad, y técnicamente bien provisto. ¿Y qué tal fue esa convocatoria? ¿Fue mucha gente? ¿Fueron los 150? ¿Fueron 10? ¿Cuántos fueron? No, los 150, bueno, en la semana fueron cayendo mensajes de gente, ¡Uy, yo no puedo justicia! ¿Pero el número era importante de los que fueron? Sí, fueron entre 60 y 50, entre 50 y 60 personas ahí. Ajá. ¿Y qué tal el...? Estaban en el cuaderno. ¿Y qué tal el ambiente? O sea, ¿cómo se mostraron? ¿Entusiastas? ¿Fueron para atrás? ¿Cómo fue la cosa? Sí, sí, mucha gente que terminó de entender, porque hay muchos que se anotaron en el formulario y no entendían bien a qué se anotaba. Ajá. Voy a echar la informativa para eso, para tratar de entender bien en qué consiste y cómo funciona Cine Urbano Sur, cuál es la propuesta. No es solo cursos, no es solo juntarse a filmar, la idea es hacer cine de la manera más profesional posible y de calidad. Ajá. Y entonces, bueno, la devolución fue de la mayoría, por lo menos que nos llegó a nosotros, muy entusiasta, muy agradecido de estar en este espacio, ¿no? Mucha gente se anotó ya para formar parte de la Asociación Civil, que bueno, en estos días estamos bajando toda esa información, que es un montón, y nos vamos a contactar. ¿Gente joven solamente? ¿Gente grande? O sea, de todo un poco, Coco, ¿cómo es el...? Todas las edades. Todas las edades. O sea, quiere decir, yo no hice nada, nunca, no tengo ningún conocimiento, no hice nada, pero me gusta el tema, entonces voy, me anoto, y de alguna forma tengo la oportunidad de capacitarme por un lado, y además de estar en conjunto con gente de experiencia, como para poder cooperar, colaborar, en alguno de los proyectos audiovisuales que se lleven a cabo. ¿Es así la cosa? Claro, no tenés experiencia, bueno, empezás en el curso. Lo que te gusta es montaje y edición con Alejandro. Y bueno, a lo largo de los meses te vas capacitando, a la vez, paralelamente, la Asociación Civil va a ir organizando para elegir a ver qué proyecto se va a filmar, a partir de las ideas que vayan llegando, que se va a abrir la convocatoria, calculamos que en junio. Bueno, ahí ya cuando se empiece la etapa de preproducción, la gente que se está formando se sumaría como meritorio, este es una persona que está en el rodaje para ayudar, es como un ayudante, y va aprendiendo. Claro, claro, claro. Fantástico. La verdad que, insisto, un mundo fascinante. Y decime, ¿esos cursos son gratuitos, son pagos? Si son pagos, ¿para qué se utilizan los ingresos? Contanos un poquito de eso, por favor. No, los cursos no se pudo arreglar para que fuesen gratuitos, el municipio decidió que nosotros cobremos esos cursos, y bueno, nosotros tenemos que cobrarlos, no solamente por una cuestión de tiempo nuestro, sino porque queremos que ese dinero sirva para solventar los gastos de una producción, como te acabo de decir, la idea es hacer cine de forma profesional, y a los profesionales hay que pagarles. Gratis no trabajan. Perdóname, quiero entenderte. O sea, el curso se cobra, pero ese dinero, en lugar de ir para aquellos que lo dictan, es para generar un fondo, para poder financiar los propios proyectos profesionales. Nosotros donaríamos nuestro sueldo, Mariano, Alejandro y yo donamos nuestro sueldo, de los placeres, para la producción que se elija. Es decir, yo vivo de otra cosa, yo no necesito ni Mariano ni Alejandro, no necesitan el dinero ese para comprarnos algo. O para sobrevivir. Entonces, lo donan para generar un fondo para poder financiar los proyectos. Claro, un pozo común para poder producir las películas, los cortos que salgan. Eso además le da transparencia y le da, ¿cómo decir? Le da un espíritu de servicio a la comunidad importante, ¿no? Sí, hay gente que, bueno, no sé si lo entendió bien esto en la charla, por comentar algún comentario suelto ahí posterior, virtual, siempre aparece algún querido hater, ¿no? Cuando ve algo... Querido hater, está bueno, me gustó eso, ¿eh? Querido hater, perfecto. Porque son necesarios también. Hay que quererles a gente también, sí, hay que amarlos. Sí, porque motivan a demorarle la razón, entonces... Claro. La idea es que entiende gente que fue a la charla, no sé, una persona que dice que fue a la charla y no entendió lo que se entiende muy fácilmente, que es, no estamos acá así... A ver, si la idea es hacer negocio, plata, el arte no es el lugar, entonces nosotros nos dedicaríamos a otra cosa. El arte no es el lugar, ¿no? Una pena, bueno, es cierto, pero es absolutamente cierto. Es cierto. Bueno, entonces vamos a repasar. Si me permitís, yo hago un pequeño resumen para entenderlo yo y que lo entienda cualquiera que nos está escuchando. Cine.Urbanosur en Instagram es la puerta de ingreso para que vos completes un formulario y puedas ser partícipe de este grupo que tiene como objetivo producir y realizar audiovisuales de forma profesional. Para aquellos que tienen experiencia, intentar generar su proyecto, para aquellos que tienen conocimiento y para quienes no lo tienen, formarse y también participar de esos proyectos. El lugar base, digamos, es el Teatro Enrique Santos Dicépolo que está en Bursaco, una cuadra de la estación Bursaco, creo que en la calle Bursaco, ¿no es cierto? Sí, sí, la peatonal. La peatonal, un hermoso teatro con buena capacidad que agradecemos al municipio de Almirante Brown que lo haya cedido en parte para este proyecto Cine Urbano Sur. Entonces, a través de Instagram, o personalmente los sábados a las 13 horas o los jueves a las 19, quien esté interesado se puede acercar para ver de qué se trata y ver si de alguna manera se suma. Insisto, para gente que tiene conocimientos y para aquellos que no lo tienen. ¿Te lo vendí bien esto o no? Perfecto, perfecto. Yo no olvidé de decir algo cuando me preguntaste lo del espacio que nos daba el cliente Brown. Sí. Simplemente, después de la charla nos donaron una cámara. ¿Ah, sí? Pero qué bien. Así que bueno, ayer fue el espacio, hoy fue una cámara, veremos más adelante, ¿no? A medida que avance el proyecto, así que no es solo el espacio. La clave va a estar conseguir fondos, ¿no es cierto? Esa es la realidad. La clave, sí. Estamos en un sistema capitalista, si no hay dinero, no se mueve nada. Claro. Bueno, ok. Es así decir. Bueno, ok. Una vez más, felicitaciones por este proyecto. Nos encanta que la gente avance en lo que es su pasión. Y no me cabe ninguna duda que para ustedes lo es, el cine. donde hay lugar para muchos, para muchas actividades, para muchas profesiones y también para aquellos que tengan las ganas de ser parte. Te dejo el cierre. Bueno, yo quería aprovechar, bueno, para avisar esto de que Cine Urbano Sur aprovecha el espacio de la gente que está escuchando esto y les puede llegar a interesar. Porque bueno, hoy tal vez no tomamos dimensión de lo que puede llegar a ser, pero es un espacio que no suele aparecer muy seguido y que, y que bueno, ahora el municipio dio, nos dio el aval, nos está apoyando, ayudando y bueno, la idea es que que la gente aproveche esta oportunidad porque para que dé frutos, para que todo esto dé frutos, claro. Puede ser, claro, puede ser algo muy, puede salir algo muy, muy interesante. Muy significativo, claro, muy significativo. Y desde el sur de Cine Urbano, lo que no es habitual. Cine Urbano. Iván, te agradecemos muchísimo este encuentro, Iván Moravsky, director de cine, El Merchi, te recomendamos esa película, El Merchi, la podés ver en la plataforma Mowis, y vas a pasar, te aseguramos, un muy buen rato, cine profesional y de calidad. Gracias, Iván, un abrazo. Gracias a vos, nos vemos, un abrazo. Este, bueno, muy interesante esto, muy interesante. Así que, no importa de dónde vivas, pero si vivís en el sur, te queda más cerca, te queda más cómodo, pero es válido para cualquier persona. Si el mundo del cine te interesa de alguna forma, este es un lugar para que puedas desarrollarte. Gracias. Some are dead and some are living in my life. I love them more. But of all these friends and lovers, there is no one compares with you. And these memories lose their meaning when I think of love as something new. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before. I know I will often stop and think about them. But in my life, I love you more. Mm, 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 mm. Mm, 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 mm. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. Para más contenido, ingresa a www.unratitomas.com.ar Acabamos de escuchar una muy linda versión de In My Life, In Mi Vida, el tema de The Beatles, en la voz de Ed Sheeran. Una canción muy inspirada esta. Si tenés la oportunidad de repasar la letra, es muy linda. Bueno, ya estamos en el cierre del programa y por suerte hoy tenemos todo un cierre artístico. Mirá, se dio así, no lo buscamos especialmente. Se dio así. Y a propósito de los artistas, vuelvo a insistir con el concepto. Y le pido a nuestra operadora Tere que nos ponga esa canción de Enrique Pinti, quedan los artistas, vos sabés, es verdad, como dice él, que pasan los políticos, que pasan todos aquellos que parecería que en lugar de mejorarnos la vida nos las hacen cada vez más difíciles y nos ponen obstáculos. Pero además de eso, insisto, con la dimensión artística de cada uno de nosotros, no importa, de vos que nos estás escuchando y que a lo mejor, no sé, no pintás, no ases cine, no haces escultura, pero hay algo dentro de vos que te inclina al arte. Y eso es lo que tenemos que rescatar de cada uno de nosotros porque es, creo yo, lo que más nos eleva. A ver qué dice. Pasan los mecenas, pasan los censores, pasan hipócritas y moralistas, tiempos peores, tiempos mejores, quedan los artistas. Tiempos mejores, tiempos peores, quedan los artistas, queda nuestro arte. Por eso comienzo este cierre del programa homenajeando la vida de Miguel Ángel Estrella. Tal vez un hombre popular, un enorme pianista, pero que no sé si ha tenido el reconocimiento que corresponde. Me parece que fue más reconocido en el extranjero que en el país. Tenía 81 años, el chango estrella. Me acuerdo que yo tuve la oportunidad, cuando uno de mis hijos era, tenía 10 años, 11 años, y estaba poniendo los primeros dedos en el teclado de ir a ver un concierto de él y que él nos reciba, yo quise llevarlo a mi hijo para que conociera a ese que había visto en el escenario, y lo trató con gran dulzura y le regaló alguna cosita. Bueno, gracias a Dios mi hijo, ese hijo mío hoy es músico, y bueno, indudablemente esa influencia le debe haber llegado y mucho. Miguel Ángel Estrella, un artista tucumano que debió exiliarse durante la última dictadura militar, estuvo en Francia, allí en Francia fue distinguido como caballero de la legión de honor, acá fue torturado, en Uruguay fue torturado. Imaginate, para un pianista, que le digan que le van a martillar los dedos para que nunca más pueda tocar o ejercer su arte. Bueno, como siempre, cuando alguien fallece, nosotros lo que hacemos es no destacar su muerte, sino celebrar su vida. Miguel Ángel Estrella, la verdad, un hombre que hizo mucho por el arte y por la humanidad con su famosa fundación Esperanza, que así se llamó, un ex embajador en la UNESCO, bueno, que dirigía la Casa Argentina también en Francia. ¿Qué eran los artistas? ¿Qué eran los artistas? Bueno, y de Miguel Ángel Estrella pasamos a Plácido Domingo, que nos ha, y todavía está entre nosotros, nos ha visitado el ex tenor, bueno, Plácido Domingo, recordamos, era parte de los tres tenores, junto con Luciano Pavarotti, Luciano Pavarotti y José Carreras, que hace unos 30 años, más o menos, allá por 1990, comenzaron a popularizar un arte que antes era para pocos. Y bueno, sus conciertos alrededor de todo el mundo, también en nuestro país, no solo cantando áreas famosas, sino también música popular, bueno, fueron artistas de primer nivel, unos privilegiados en sus voces, fueron además, se transformaron en artistas populares y se transformaron también en más popular el arte que hacían. Decía ex tenor porque, bueno, a sus 81 años, ya el tono de voz no le da para ser tenor, sino para ser barítono, pero así todo brilló en el Teatro Colón, donde se presentó, bueno, ¿qué más? ¿Qué más podemos pedir, eh? Un Teatro Colón que lo ovacionó de pie a Plácido Domingo. Un gran tipo que en los últimos dos, tres años fue acusado, viste, de acoso, en fin, todas esas cosas que se conocen ahora, que no sabés a ciencias ciertas y qué tan reales fueron, qué tantas, este, en fin, no me quiero meter en terreno resbaladizo, pero, eh, un artista enorme que, bueno, a su edad puede seguir siendo el que, el que es, fantástico. Eh, a Will Smith le costó caro ese arranque de ira que tuvo en, este, la entrega de los Oscars, eh, lo suspendieron por 10 años en cualquier acto de la academia. Vos fijate, ¿no? Esto me da pie para cualquiera de nosotros. ¿Viste que a veces uno lee que hay una discusión de tránsito y termina de una manera trágica? Eh, no sé, a veces el orgullo, a veces la vanidad de una discusión, de no querer perderla, este, a veces una malentendida hombría, aunque sean mujeres, este, eh, te puede llevar, viste, a un hecho, a un acto que te arruine la vida, realmente que te arruine la vida. Y desde ese lugar es que estamos comentando esto, que no lo hicimos en su momento. Si no, hay que pensar dos veces las cosas, este, antes de, antes de que nos domine, eh, este, nos sigue la ira. Eh, y por último, quiero destacar a un actor, en nombre de todos aquellos actores tan grandes y tan populares, pero que por algún motivo hasta desconocemos sus nombres. Los hemos visto decenas de veces, en telenovelas, en el cine, pero al no ser protagonistas, bueno, como que sí, si lo vemos lo conocemos, pero ¿cómo se llamaba este? Eh, bueno, Mario Alarcón, en él queremos destacar a todos esos grandes actores, que a veces no recordamos exactamente cuál es su nombre y apellido, eh, acaba de ganar el Hace de Oro, eh, bueno, un nombre rosarino, este, que ya tiene 76 años, eh, un enorme actor, y vamos a recordar tal vez su escena más, no sé, la que todos tenemos sin mente, este, este, en el secreto de sus ojos, la película protagonizada por Ricardo Darín, este, y Franchella, eh, él es el juez, eh, que hace esa hermosísima, este, escena, donde les reprocha, este, eh, a los dos, que no le prestan atención, o que no le hacen caso, dicho de una manera, eh, muy simplona. Te invito a que la veas en YouTube, si no viste la película, o que la recuerdes si es que la viste, porque vas a pasar nuevamente un momento, este, fantástico. Bueno, nuestro homenaje entonces a Mario Alarcón, pero como digo, en él, a todos aquellos actores, grandes actores, populares actores, pero que a veces no los reconocemos del todo. Antes de irme, dos cosas, felicitamos a nuestro presidente Alberto Fernández, y a su, este, mujer Fabiola Yáñez, porque ha nacido su hijo Francisco, creo que en la madrugada de hoy, fue, nació Francisco, así que felicitamos a, a nuestro presidente, y a su mujer Fabiola Yáñez. Y a todos ustedes, en esta Semana Santa, en el comienzo de esta Semana Santa, les deseamos felices Pascuas. No sé si sos más creyente, menos creyente, pero dejate ganar por el espíritu de las Pascuas, que es un espíritu de, de, este, de renovación, de resurrección, de renacimiento. Siempre es bueno ganarse por ese espíritu, que en definitiva, nos hace mejores, más allá de lo que, creemos que creemos, o no creemos. Gracias a Tere Mármol en la Operación Técnica, gracias a Alejandro Muñoz, gracias a ustedes por estar del otro lado, nosotros volvemos el próximo lunes, a las 8 de la mañana, cuando aquí en Conexión Abierta, juntos compartamos estas dos horas, comencemos la semana, y tengamos este ratito más de todos los lunes. Gracias, buena semana. Ahora sí, ya comenzamos la semana, hasta el próximo lunes, a las 8, cuando compartamos, un ratito más, con Salvador Dáquila, por Radio Conexión Abierta.